Dicen que para conocer con exactitud las tradiciones y costumbres de un lugar no debemos dejar de lado la gastronomía y esta o la mejor opción para que podamos encontrar este sabor de cada lugar pues son los mercados y en Colima tenemos una gran variedad de ellos y sobre todo excelentes alternativas para degustar una mañana un desayuno muy variado y económico, vamos a ver que nos dicen algunas propietarias en locales del Mercado Constitución Un rico menudo con caldito blanco o rojo, birria, barbacoa o un guisado casero son opción de desayuno a partir de las 6 de la mañana y cualquier día de la semana en el Mercado Constitución establecido desde hace más de 45 años entre las calles Nicolás Bravo y Reforma en la zona centro de la capital colimense Yo tengo venta de menudo y barbacoa todos los días de lunes a domingo Tengo aquí casi 30 años trabajando y pues ya los clientes ya nos conocen, tenemos bastante preferencia por los clientes y la prueba está en que ya casi termino Y aquí trabajamos todos los días del año y pues las opciones que tenemos para desayunar son muchas y muy variadas Huevos de todas las formas que los clientes pidan Chilaquiles, tatemado, birria, pepena, albóndigas, guisado de puerco, de res, birria de res Y este filete de pescado, milanesa de pollo, carne para asar Olores y sabores propios de Colima se combinan en el segundo piso de este mercado para abrir al apetito de los comensales y provocar que disfruten del alimento de su elección acompañado de tortillas a mano recién salidas del comal ¿Recomienda el desayuno en el mercado? La verdad sí, muy rico los guisados, todo, hasta la niña come de todo Muy rico, la birria, las sopas, todo ¿En precio? Precio económico Don Isaias, ¿qué tal el menudito? Chido, sabroso ¿Por qué viene usted a desayunar al mercado? Pues, o sea, es tradición de venir, pues temprano, a veces ya no alcanzo, pero vengo y, no, ya no hay Pero ranillita, patita, chido Antojos, este, la calidad de la comida es muy buena, muy rica y no es de diario Así que a la economía de, ahora sí, de uno, a lo mejor gastas más en hacer un guisado para ti Que lo que gastas en comprar, y te sale casi lo mismo Como lo señalan los comensales, degustar cualquier platillo en el mercado representa un apoyo a la economía familiar Lo confirmamos cuando indagamos sobre precios Encontramos que para almorzar, particularmente en el mercado constitución, se invierten en promedio entre 40 y 70 pesos por persona Soy la única que tengo un plato de 40 pesos, que son puras garritas Y pues la gente se va a satisfecha porque es económico, porque hay plato de 50 y 60 y el especial 80 Un promedio más o menos como de 50 pesos, de 45, 50 pesos, ya con su cafecito, este, o refresco Definitivamente, comer en el mercado redunda en una experiencia gastronómica, cultural y sensorialmente gratificante No pierda la oportunidad de vivirla Estimada clientela y amigo, les invito yo aquí al mercado constitución En que vengan y prueben todos los alimentos que tenemos, que ofrecemos las compañeras de las fondas del menudo En la área de chocomiles, tortas Este, yo digo que para mí, un mercado es la vida de todo comerciante y del cliente Que viene a comprar cosas frescas, de calidad y económicas Para Noticias 12.1, en la Cámara, Enrique de la Mora, edición Álvaro Barragán Reportó Noemi Castor